Vámonos a México con Ana Laura López, Ana Laura López quien está organizando a los deportados allá en México precisamente. Ana Laura, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días Vicente, muy bien aquí en México. Oye Ana Laura, ¿cómo se llama la organización? Somos un grupo independiente que formamos hace aproximadamente dos meses y medio y nos llamamos Deportados Unidos en la Lucha. Deportados Unidos en la Lucha. ¿Cuál lucha mi querida Ana Laura? ¿Cómo están las cosas para los deportados allá en México? Pues las cosas son difíciles Vicente, sinceramente por eso cuando nos conocimos nosotros pues tuvimos algunos comentarios y vimos que coincidimos las mismas necesidades y problemáticas que tenemos en común todos. Y fue que decidimos en esta lucha, pues la lucha la primera por ser escuchados y la segunda pues por tratar de tener una reinserción a la vida laboral en México digna. Y pues la otra lucha pues sería el poder reunificarnos con nuestras familias ya sea aquí o allá en Estados Unidos nuevamente. Qué bueno que lo mencionas Ana Laura porque este desfile de políticos mexicanos por Estados Unidos habla mucho del apoyo a los mexicanos que vayan a ser deportados, que no se achicopalen porque allá se les va a apoyar, que se va a ver mecanismos. Hay mecanismos, hay estrategia, hay planes para apoyarlos cuando llegan de regreso Ana Laura. Mira, sinceramente Vicente, esa es una de las razones por las cuales nosotros nos organizamos porque es mucha, hablan mucho pero hay muy poco. Realmente son cortadas las asistencias que hay para las personas deportadas y cabe aclarar que si vives en la Ciudad de México, si puedes constatar que estás viviendo en la Ciudad de México, tienes acceso a ciertas ayudas. Si estás viviendo ya lo que es el Estado de México, cualquier otra parte de la República no la hay como tal. Entonces sí, es mucho lo que hablan y realmente poco. Y lo poquito que hay está basado en lo que ellos creen que necesitamos, no en las verdaderas necesidades que tiene una persona al ser repatriada. Sigue habiendo esta soberbia de los políticos mexicanos de hacer los planes sin consultarlos. Exactamente, exactamente. De hecho aquí yo tengo un recorte de hace algunos días que salió en el periódico La Prensa y me llamó mucho la atención porque precisamente se habla acerca de las ayudas, que ya hay ayuda, o sea que ya tienen todo preparado para lo que es vivienda, alimentación y vivienda. Pero pues ¿sabes a quién le encargaron lo que es el área de vivienda? Es un organismo social que se llama EDIATIS y es precisamente la organización que está encargada de ayudar a personas indigentes, lo cual me parece es una total parte de respeto a nosotros y no por leer menos a las personas indigentes, por supuesto que no. Pero yo creo que catalogarnos de esa manera o dejar a cargo de esa institución lo que sería un plan de vivienda para nosotros, que no sería un plan de vivienda, obvio sería un plan de refugio temporal y sabemos todas las condiciones que se encuentran los refugios. Entonces yo creo que me parece una total cantidad de respeto y por eso nosotros ya organizados, una de las peticiones que tenemos es eso, es un plan de vivienda pero digno. A ver, Ana Laura López es vocera de Deportados Unidos en la lucha y es que nosotros criticamos y somos duros cuando vienen a prometer los políticos acá a Estados Unidos, ahora que somos el botín tan grande los mexicanos que vivimos y trabajamos en Estados Unidos. Y es importante saber cuál es la situación de los deportados en México, por eso estamos platicando esta mañana con Ana Laura López. Ana Laura, hablas de vivienda, Ana Laura. Así es, pues la mayoría de las personas repatriadas es una de las problemáticas en la que se enfrentan, el no tener vivienda, la mayoría coinciden que, dicen la palabra, estamos de arrimados. Tenemos que vivir en casa de familiares, entonces sí, es una problemática. Si hay alguien que tiene los recursos para rentar, es un poco difícil porque te piden miles de requisitos, tanto como que estés trabajando, un historial crediticio, un aval, diferentes cosas que por obvias razones nosotros no contamos con esas cosas. Ana Laura, cuéntame de tu caso, cuéntame un poco de qué pasó y por qué estás allá y cuál es tu situación. Sí, mira, de hecho pues yo estuve viviendo en la ciudad de Chicago por un poco más de 15 años. Tuve la mala fortuna de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, en el aeropuerto G, donde estaban unos agentes de migración y me pidieron mi documentación, pues tan obvio no contar con ella. Pues simplemente me deportaron, me detuvieron y me deportaron, lo cual se me hizo un poco injusto porque pues no tuve ni siquiera derecho a ver a un juez de migración. Y en ese momento yo contaba con una situación de violencia deméstica que tuve, yo contaba también con una orden de protección y calificaba para una visa U, la cual no apliqué para ella, pues por falta de recursos económicos que en ese momento no tenía. Pero pues a migración no le importó nada de esto y aún así me deporto. ¿Eres casada? ¿Tienes familia? Tengo dos hijos todavía, ya están en Chicago, mis dos hijos y mi pareja. ¿Cómo se vive con esta familia separada, Ana Laura? Porque muchas personas en México no llegan a entenderlo, ni siquiera incluso los que estamos acá, que nunca hemos sufrido una separación familiar. Por ejemplo, Fermín Tejada se comunica a través del Facebook Live y dice, vivienda, no tenemos ni los de acá, ja, ja, ja. O sea, no hay una conciencia, no hay una sensibilidad en torno a estos mexicanos que trabajamos, vivimos y contribuimos con nuestras remesas a nuestro México lindo y querido. ¿Cómo es vivir eso de la separación de familias? Exactamente, eso que tú acabas de decir, Vicente, y sí, ahorita hablamos de eso, pero sí le gustaría hacer este breve paréntesis. ¿Qué es lo que nos ha pasado aquí? Y es la razón por la que estamos organizados, porque recibimos ataques de nuestra misma, de nuestros mismos con nacionales, de nuestros mismos mexicanos. Nosotros recibimos ataques de este tipo, diciéndonos que no vamos a venir ahora a vivir de sus impuestos cuando nunca hemos pagado impuestos. Y a mí me gustaría aclarar eso, pagamos impuestos en Estados Unidos y pagamos, o de alguna manera contribuimos con la economía mexicana a través de años y años de remesas. Entonces, sí, exactamente lo que tú dices, no entienden, creo que no entiende todavía la sociedad mexicana lo que es la migración y que no somos una carga, que no somos un problema, que al contrario, hemos aportado por años a economías de dos países y nunca se nos ha tomado en cuenta. Y en cuanto a lo que dices de la separación de familias, pues es lo más triste que puede existir, Vicente. Imagínate, de un día para otro que te cambia tu vida, estar con tus hijos acostumbrada, como yo estaba, estar siempre con ellos, para todos lados andaba con mis hijos. Y de un momento a otro, se acabó, ya no hay más. Ellos, de hecho, ahorita están asistiendo a terapias porque ha sido muy fuerte esto. Están yendo y han caído en depresión los dos y es la razón por la que ahorita están atendiendo a terapias. Yo tengo la fortuna, Vicente, de poderme comunicar con ellos a través de videollamadas, de mensajes, de estar siempre en contacto. En el grupo hay casos de compañeros que no tienen ni siquiera eso, no han podido saber nada de sus hijos. Tenemos el caso de un compañero que estaba en Georgia, él tenía la custodia temporal ya por un año de su niño, cuando lo detuvo migración. Delante del niño fue el arresto, una cosa traumática para ese niño. Y desde julio del 2016 que fue deportado ese compañero no ha podido tener contacto con su hijo. El niño, al ser el repatriado, pasa otra vez a custodia de la mamá. La mamá recientemente tuvo problemas legales, está detenida. El niño ahorita está con un familiar y nuestro compañero Diego tiene mucho miedo de que en cualquier momento su niño pueda pasar a custodia del Estado y que él ya no pueda saber nada de su niño. Entonces imagínate la problemática que enfrentamos nosotros y que cuando llegamos no hay una asistencia legal para apoyarnos en este tipo de casos. Ana Laura, ¿Lloras? ¿Te enojas? ¿Qué haces? De todo, de todo. Una de las cosas que coincidimos todos los del grupo es que pasamos por una depresión terrible. Te preguntas por qué, por qué pasó, qué hice de mal si yo no soy una delincuente. Al contrario, siempre fui una persona que trató de hacer lo mejor para Estados Unidos. Soy muy agradecida por las oportunidades que tuve de estudiar y aprender cosas allá en Chicago. Entonces no hice nunca nada mal. ¿A qué te dedicabas acá? No tengo ningún tipo de record criminal. Mira, Vicente, yo trabajé casi 10 años en una tienda de segunda. Trabajé otros dos años y medio en una fábrica de dulces. Y pues las mismas condiciones laborales que a veces enfrentamos allá, las personas, los migrantes que estamos trabajando allá, me vi la necesidad de aprender mis derechos y empecé a colaborar con una organización muy conocida de allá que se llama Aray Chicago, con el señor Jorge Múdica. Y pues ya los dos últimos años tuve la suerte de colaborar con ellos y dedicarme a dar talleres de derecho laboral y de salud y seguridad en el trabajo. Fíjense cómo son las cosas. La mujer que se dedicaba a dar talleres de derechos laborales, la mujer que se entregó en esta situación comunitaria, ahora en México. ¿Qué duele más, Ana Laura? Lo que la insensibilidad en Estados Unidos ante esta situación que provoca las deportaciones o lo que me estás comentando de falta de recursos y de falta de entendimiento en nuestro propio país. Pues duelen ambas cosas, Vicente. Definitivamente. Definitivamente duele mucho porque yo siento que hice lo mejor para Estados Unidos, para ser una persona de provecho y que aportara cosas buenas a la comunidad. Mis dos hijos son muy buenos estudiantes. Entonces, colabore también en Centro Romero dando clases de alfabetización. Estuve en Mujeres Latinas en Acción, haciendo diferentes cosas, siempre trabajando con nuestra comunidad latina. De hecho, es curioso porque hace poquito veía una foto de una marcha del 10 de marzo y estoy hasta el frente y se ve que traigo un letrero que dice, no más deportaciones, stop the deportation. Atrás se alcanza a ver una, me creo que, donde alguien reclamaba un poco a Obama que parara las deportaciones. Es curioso que años después, pues me encuentro, me enfrento ante esta situación, ¿no? Es triste ver que da uno lo mejor y trata de ser una persona de bien. Y que, pues, el gobierno, como dices, con esa insensibilidad, simplemente, pues, aquí no eres bienvenida y te vas. Y llegar aquí a tu país y encontrarte con esa problemática, ¿no? Y que por años que fuiste contribuyente y no tienes... O sea, nada. O sea, no hay ni un programa real para personas, para migrantes, ya sean repatriados o migrantes en retorno voluntario. Pero ¿cómo, Ana Laura? Ana Laura, Ana Laura, si hasta el presidente Peña Nieto fue, no te sé mi sarcasmo, fue a recibir a los deportados el otro día al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y les dijo que no estaban solos y que era su casa y que a capa y espada los iba a defender. ¿Cómo? Pues son puras palabras, exactamente. Eso fue para mí como una burla de parte del señor Peña Nieto. Empezando porque, como sabemos, las deportaciones no es algo nuevo. Como sabemos, como digo, yo soy deportada, a pesar de que fue hace cuatro meses, soy deportada de Obama. Y sabemos perfectamente, Vicente, que Obama tuvo un número récord en deportaciones. Entonces, esto no es nada nuevo. Y es triste ver que ahora hay organizaciones, que hay políticos que se quieren colgar de nuestra problemática y de nuestro dolor, ¿no? Y que lo único que están haciendo es, pues, pura palabrería, porque realmente no hay. Bueno, a excepción, puedo decir, y esto lo voy a decir, tuvimos, nos fuimos a presentar en un evento donde estuvo el jefe de gobierno aquí en la Ciudad de México, el señor Mancera. Nos fuimos a parar con un letreo de que hayamos deportados. Y pues eso sirvió para que él tuviera un acercamiento. Y sí cabe mencionar que él se comprometió con nosotros a darnos un apoyo. ¿Y ya llegó el apoyo? Bueno, esperemos que sí estamos próximos a tener una reunión con diferentes representantes de secretarías, porque les decimos, es que no nos hemos dicho unas cosas, son varias. Entonces, mencionamos las diferentes problemáticas a las que nos enfrentamos nosotros. Entonces, se comprometieron a que tengamos en breve, si es posible, yo espero, creo que va a ser esta semana, una reunión con diferentes representantes de secretarías, secretaria de Trabajo, secretaria de Economía, la Secretaría de Desarrollo Rural y diferentes secretarías para poder presentar nuestras peticiones. Pero pues yo creo que no era necesario esto, como te digo, Vicente, de nosotros tenernos que organizar. Yo creo que ellos deberían de ver con nuestras necesidades. Y por ahí también hablábamos de la importancia de la Secretaría de Relaciones Exteriores en los consulados, que dé facilidades a nuestros con nacionales para obtener sus identificaciones, tanto credencial de elector como lo que es una matrícula consular. Fíjate, Ana Laura. Tenemos casos de compañeros que no cuentan con esa documentación y se les ha dificultado el hacer trámites aquí. Fíjate cómo son las cosas. Yo decía cuando anunció Peña Nieto los mil millones extras para los consulados hace unas semanas. Con que le den la documentación a nuestra gente, su matrícula consular o su pasaporte, con eso ya se le hace un gran beneficio al mexicano. Pero bueno, lo tomaron muy a la ligera y lo decía sinceramente por esto que lo estás mencionando. Ana Laura, ¿tienes tiempo para aguantarme mientras voy a una pausa comercial? Sí, sí, claro que sí, Vicente. Voy a regresar con Ana Laura López, vocera de Deportados Unidos en la lucha, porque creo que hay mucho más que platicar con ella. Hay mucho que nos puede aportar, porque desde esta trinchera soy crítico, soy incisivo, soy duro con los políticos que vienen a prometer. ¿Qué necesita prometer el político mexicano cuando viene a Estados Unidos para esos deportados? Porque solamente el que vive en carne propia una deportación nos puede decir de qué se trata, con qué se come, cómo le entramos. Ella fue deportada hace cuatro meses y está organizando a los deportados que llegan a nuestro país. Lo escucha aquí en Sin Censura. Y regresamos con eso y mucho más después de esto. Le agradezco a Ana Laura López, quien es vocera de esta agrupación de deportados allá en la Ciudad de México. Le agradezco mucho que continúe con nosotros. Ana Laura, gracias nuevamente por darnos tu tiempo y exponer esta situación. Hemos sido muy críticos. De hecho, me han dado hasta con la cubeta por haber cuestionado a Andrés Manuel López Obrador sobre sus planes, con qué dinero los va a financiar o lo va a echar a andar. Pero pues la crítica es generalizada para todos los políticos que vengan a Estados Unidos. ¿Qué se necesita pedirle a los políticos mexicanos que vengan acá a Estados Unidos en apoyo a los que son deportados? Pues, ¿qué se necesita pedir? Pues yo creo que se sienten en primera, Vicente, que se sienten a escuchar las verdaderas necesidades de las personas para que entiendan la verdadera problemática. Porque ellos nada más creo que se enteran por lo que oyen en las noticias, por cosas ahí que ven, pero nunca se sienten realmente a escuchar lo que es la problemática de una persona que está enfrentando una deportación. Y sobre todo que no se olvide que no nada más está allá, que ya hay unos que ya estamos acá y que no deben de olvidarse de nosotros. Como te digo, no hay asesorías jurídicas, no hay planes de Ales de hacer algo para que nosotros podamos otra vez de insertarnos a todo lo que es la vida, tanto social, política, económica y todo aquí en México. ¿Cuántos son los que están agrupados en esta organización que están armando, Ana Laura? Mira, ahorita ya somos alrededor de 15 personas, Vicente. Estamos tratando de que se unan más personas con nosotros porque tenemos diferentes planes, como entre ellos el formar una cooperativa de trabajo precisamente para puros personas migrantes repatriadas. Entonces sí, es un reto, porque en verdad lo es, porque precisamente la gente llega a veces por aviones. Sabemos que ahorita ya son tres aviones que están llegando por semana a la Ciudad de México. Son gente que no nada más es del distrito, son gente de otros estados. Entonces es un reto encontrar a estas personas y que sepan que sí hay ayudas, que sí hay por lo menos un grupo que desea ayudarlos, porque por parte del gobierno, pues el presidente, como dices, solamente fue una vez. Pero pues no solamente es un avión el que llega, son muchos. Entonces, pues por eso me parece como burla lo que están haciendo todos, ¿no? El ir a hablar y dar discursos, pues yo creo que no soluciona nada. Yo creo que estos se necesitan acciones. Nosotros actualmente creamos una alianza con una coalición binacional, que es la coalición binacional contra Donald Trump, que está a cargo de la señora María García, y que por cierto tiene nexos con, me parece que con Carlitos Arango allá en Chicago. Y hemos creado esa alianza precisamente porque también deseamos concentrar el mayor número de personas deportadas que se pueda para precisamente poder exponer lo que es la verdadera problemática de una persona que ha estado fuera tantos años de su país y que de repente regresa y se encuentra sin nada. ¿A qué te vas a dedicar o a qué te dedicas o cómo sobrevives? Mira, yo sobrevivo, pues una es la gran ayuda que me manda mi pareja de allá todavía de Chicago. Y la otra, pues es que también otras de las cosas que hago, que soy instructora en meditación, reflexología y reiki, en mi parte más espiritual, aparte del activismo. Entonces, pues doy meditaciones ahí en algunos lugares. Y pues con eso puedo tratar de sobrevivir un poco, no es mucho. Y con lo que me ayudan todavía es de allá, pues de Estados Unidos. Porque es un reto conseguir trabajo aquí. Y más todavía tienes más de 35 años. Has criticado al presidente Enrique Peña Nieto por el circo de ir a recibir a los deportados. Por acá por Chicago en las últimas semanas pasó Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, Armando Cabada, presidente municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, Enrique Alfaro, presidente municipal de Guadalajara, Jalisco, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, ayer estuvo Andrés Manuel López Obrador. ¿Alguno que creas que sea más sensible a esta situación y que se haya acercado a resolver algo? No importa si es Morena, PRI, PAN, PRD, no me importa. Pero en este sentido, ¿hay alguno que tú creas y hayas visto que tenga esa sensibilidad? Pues como te comento, el único que lo ha hecho y que hemos tenido acercamiento y que se comprometió a apoyarnos es el señor Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno aquí de la Ciudad de México. Es el único que hasta ahorita ha tenido un acercamiento con nosotros, que ya estamos conformados como grupo. Porque pues de los demás yo no he visto, no conozco otro grupo de deportados hasta ahorita. Bueno, recientemente tuve contacto también con un grupo de dreamers que se unieron. Bueno, dreamers deportados. Los que tuvieron, se vieron forzados a regresar porque deportaron a algún familiar. Ellos están en otra parte, no están en la Ciudad de México, están en el área de la República. No me recuerdo qué estado. Y recientemente en estos días tuvimos un contacto y de hecho queremos tener un acercamiento y una reunión. Así que para sumar más fuerzas, ¿no? Claro. Oye, Ana Laura, el presidente Peña Nieto ha dicho que van a ser bienvenidos, que van a... Se está creando un plan. De hecho, otros políticos, incluso Mancera lo dice, que hay que apoyar a los deportados. Pero yo me pregunto, la gente no se quiere regresar. Obviamente tú hubieras preferido quedarte acá en Chicago, pero ¿se puede con los salarios de miseria, el salario mínimo que está por los suelos? ¿Encuentras a un México mejor o peor que el que dejaste hace años? Ay, Vicente, sinceramente creo que es un México que va para abajo. Pero no hay muchos cambios. Bueno, sí hay algunos así, más metro, más gente y más pobreza, creo yo. Son los únicos cambios que no son beneficiosos. Realmente, pues no, no vive uno aquí. Los trabajos que hemos visto y todos los que del grupo hemos coincidido son trabajos con salarios mínimos de no más de dos mil pesos al mes. ¿Al mes? Sí, porque de hecho eso es lo que nos dan el seguro de desempleo, que es lo de un salario mínimo, dos mil pesos al mes. Hay otros que ya cuando ganas arriba, que son tres mil, cuatro mil, cinco mil, pues ya estás allá, ya llevas ganancias, ya vas de ganas, porque ya son mejores salarios. Pero para esos trabajos que requieren mucho lo que es la edad, la mayoría de nosotros somos personas que estamos arriba de los 40 años. Ahí tenemos el caso de una persona discapacitada que estaba en Wisconsin, tuvo un accidente laboral, aún así lo repatriaron cuando está una demanda abierta allá en Wisconsin. Entonces, a él se le ha dificultado mucho más encontrar este trabajo, bueno, pues a todos, ¿no? Pero pues a él todavía le ponen más trabas. A nosotros la más es la edad. Yo en mi caso tengo 41 años y la mayoría de la edad aquí es de 35 años. Cuando llegaste tú, ¿quién te fue a recoger? ¿Hubo alguna autoridad al pendiente? ¿Cómo funciona este proceso de deportación, Ana Laura, para aquellas personas que nunca han sido deportadas? Mira, yo en mi caso cuando llegué, a mí no me recibió nadie, no estuvo ahí el presidente para recibirme. De hecho, pues solamente tuve un mínimo contacto con el INAMI, el Instituto Nacional de Inmigración, que también últimamente se llena mucho la boca de decir que ellos ayudan, mucho a las personas repatriadas. En el grupo vemos personas que no los conocimos. Fue un breve momento, nada más hay que checar que sí fuera mexicana. Y ya, adiós, se acabó. No se volvió a saber nada de ellos. Hay otros que sí tuvieron y que les dieron más información y que la única información que dar es dirigirlos a referirlos a CEDRE, que es la Secretaría de Desarrollo Rural, que es la que está a cargo de la atención a migrantes, el retorno voluntario o repatriados. Y que si tú te metes también a la página del CEDRE, que es una de las cosas que hemos planteado aquí ante el gobierno de la ciudad, es que no hay nada de información, nada de información para nosotros las personas repatriadas. Tiene que haber programas de verdad, de verdad, porque esto que hay no es nada, no es nada. Entonces sí, yo también digo que los políticos tienen que sentarse a escuchar lo que es realmente, que se sienten a ver lo que ofrecen sus instituciones que están a cargo de la protección o de ayudar a los migrantes. Porque la verdad sí es muy complejo. ¿Qué piensas de comentarios como una persona que se identifica como Pepe Vázquez, nos hace a través de nuestra transmisión, dice, está cabrón que nos deporten, pero esa señora a 12 años en Estados Unidos y no haber ahorrado nada, ni haber invertido en nada, y ahora le echan la culpa al gobierno, no chinguen, dice. Pues yo no sé a qué se dedique este señor, pero sí él está en Estados Unidos, por eso es una de las luchas que empecé en Estados Unidos, por un salario mínimo mejor, que estuvimos ahí con la organización de Arai Chicago, como digo, con el comandante, con el comandante Mújica, porque pues si él sabe, en Estados Unidos los salarios tampoco son muy buenos, que sí te puedes asegurar un poquito de mejor calidad de vida que aquí en México, pero con el salario mínimo en Estados Unidos no te alcanza más que para vivir al día, para vivir al día. Yo no sé otras personas cómo le hagan, pero yo creo que la mayoría coincidimos en que ahorita con los salarios que también hay en Estados Unidos, que alcanza para vivir al día, obvio con un mejor nivel de vida que el que hay en México, porque allá no falta para la comida, pues darte el gusto de comprar un carro, las cosas que aquí no las hay, que fue una de las razones por las que yo me fui, porque a veces no teníamos ni para comer. En Estados Unidos sí lo tuve, la oportunidad de que con ese salario mínimo, por lo menos nunca faltaba la comida en mi mesa, y que aparte tenía yo para mandarles a mis hijos para acá. Entonces pues no sé realmente ese señor por cómo le hace, y lo felicito si puede, pero yo creo que la mayoría no estamos en las condiciones a veces de ahorrar como uno quisiera. Lo único que sí hice fue aprovechar los cursos que ofrecían en Estados Unidos, pude terminar mi preparatoria, me irí y tomar diferentes cursos que me ayudaron a estar un poquito mejor preparada para enfrentar las cosas, pero de todas maneras aquí en México eso no vale, aquí no importa. Así que pues sí, no es tan fácil. ¿Han pensado después de cuatro meses qué hacer? Si la familia se reúne en México, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que se platica en una familia separada por una deportación? Pues todos los días es siempre estar ahí, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Y vemos las posibilidades de venir para acá, y sinceramente, por mis hijos, sinceramente Vicente, y aunque amo mi país, es muy hermoso, pero yo no traería a mis hijos aquí. La educación no es como que muy buena, yo veo las preparatorias, los bachilleres de aquí, y parecen instituciones correccionales. Es terrible la situación como está. Y yo veo allá, mi hijo grandecito está en la INTEC, que es una de las mejores escuelas de ahí en Chicago, que es de hecho selectiva, y yo hago la comparación, y pues no, ¿cómo me voy a traer a mis hijos aquí? Aparte que aquí, como te decía, allá con el salario mínimo, por lo menos podría proveerles de ciertas cosas. Aquí no, aquí tendríamos que, pues yo vivo con mi papá, ahorita estoy con mi papá, entonces, ¿a dónde los voy a meter? No tendríamos esa posibilidad tan fácil de reunificarnos aquí en México, por eso es lo que estamos también pidiendo al gobierno, una ayuda, y no ayuda que nos dé nada gracias, porque también quiero que se les quite esa idea. No estamos pidiendo nada gracias, porque si algo sabemos de hacer los migrantes es trabajar y trabajar duro, le entramos bien duro el trabajo allá. Lo único que queremos ahora sí que es una base, algo, que nos den un apoyo para volver a comentar de nuevo. Como te decía, una de las cosas que queremos precisamente es formar una cooperativa, que sea algo de migrantes, que nosotros entendemos nuestra problemática, donde no vamos a pedir un mínimo de edad para estar con nosotros, donde van a ser parte de esta cooperativa, y que nosotros deseamos hacer algo grande para otras personas que vayan llegando, y obvio, para tener una buena solvencia económica aquí en México, y en algún momento ya tomar la decisión de que si no se puede regresar, poder traer a nuestras familias aquí a México. Dos cosas para cerrar, Ana Laura, y te agradezco mucho el tiempo. ¿Qué le dices a los paisanos que están con el Jesús en la boca, que están asustados por los rumores? Porque, ah, cómo corren los rumores en las redes sociales. Sí, sí, señora, lo cuento. ¿Qué le dices a la gente que está con los pelos de punta en estos momentos? Pues que no tengan miedo, y que luchen, como lo que hubo recientemente, días inmigrantes, que hagan ese tipo de acciones, que se haga ver la presencia, lo importante de nuestra presencia en Estados Unidos. Y que, pues, no tengan miedo, y que si en algún momento llegan a verse en esta situación, pues que también acá estamos personas que ya estamos organizadas para apoyarlos, para que no se sientan solos, para que empecemos a salir adelante, ya sea aquí o allá. No es el lugar, somos nosotros. La fuerza que tenemos nosotros, los hispanos, para salir adelante, la vamos a tener donde sea. Entonces, solamente que no tengan miedo, que sí tengan sus precauciones, que le exijan al consulado de México, allá en Chicago, que les facilite la obtención de sus documentos, para que si en un momento se ven, en este caso, de verse repatriados, pues se les faciliten un poquito más las cosas aquí. Y, pues, que no tengan miedo, nada más. Que vamos a salir adelante, pero solamente unidos y luchando. No echándonos pedradas, como los comentarios que ahorita se llegaron, ¿no? De esa manera, echándonos unos a otros, no es como vamos a salir adelante. Solamente unidos. Oye, Ana, antes de despedirnos, ¿alguna forma de comunicarse contigo, las familias de los deportados, que ya están, tal vez, deportados y que no se han organizado? ¿Cómo te encuentran? ¿Cómo te buscan? Sí, mira, tenemos una página de Facebook, que así está precisamente, deportados, unidos en la lucha. Y puede ser a mi teléfono, que es 5578283480, aquí en la Ciudad de México. Y como mencionas, es una de las cosas que estamos haciendo también junto con la coalición binacional, que te comentaba, con María García, que es que queremos integrar precisamente a las familias de migrantes, no solamente a los deportados, a los deportados, claro está, y a migrantes en retorno voluntario. Y aclaro brevemente eso, ¿por qué, Vicente? Porque muchas personas se les pone con esto, migrantes en retorno voluntario, pero son personas que por miedo a enfrentar ya la deportación inminente, se regresan. Entonces ya no entran como deportados y eso también les limita para recibir ayuda. Entonces hay que entender también toda esta problemática, porque tenemos un caso así, una persona que ya sabía que migración iba a ir a buscarla, entonces él por no enfrentar lo que era la detención y todos los traumas que pasa uno cuando la gente de la migra, se regresó, dejó todo ya y se regresó. Entonces no cuenta con el papel de repatriación que a veces te requiere la ciudad para darte algún apoyo. Entonces nosotros sí estamos tratando de incluir a todas estas personas, lo que es migrantes en retorno voluntario, personas repatriadas y familias de migrantes. Dame nuevamente la dirección en Facebook para que te busquen, mis compañeros nos van a poner la información aquí en nuestra página oficial en Facebook, en Sin Censura con Vicente Serrano. Dame la página de Facebook y nuevamente el número que compartías. Así es, la página es Deportados Unidos en la Lucha y el teléfono al que se pueden comunicar aquí en Ciudad de México es 55-78-28-34-80. Y para cerrar, Ana Laura López, algo que me parece dramático, me parece triste y me parece urgente hablar, porque esto no lo van a hablar ni Andrés Manuel, López Obrador, ni Miguel Ángel Mancera, ni el presidente de México, Enrique Peña Nieto, pero percibí algo y quiero abordarlo sin pelos en la lengua. Pareciera que podría abrirse la puerta también para la discriminación del mexicano contra el mexicano. El mexicano de México cuando llega el mexicano deportado o el mexicano repatriado. ¿Tú lo ves así? ¿Lo has sentido? Háblame de eso porque no podemos permitir, no podemos abrirle la puerta a la discriminación, a los que van deportados o a los hijos de esos deportados que muchas veces no hablan ni siquiera bien español. Dime, háblame, Ana Laura. Exactamente. Así es, es una cosa que hemos hablado y que hemos concibido todos los compañeros. Por eso es el hecho de que queremos seguir unidos y lo que podamos crear, seguirnos manteniendo unidos para protección de nosotros mismos y de nuestros hijos cuando puedan estar aquí o de nuestras familias. Porque nos enfrentamos ante esa discriminación y yo lo he manifestado en varias ocasiones. O sea, no nos quieren allá en Estados Unidos, nos discriminan y llegamos a nuestro país y también nos discriminan. Nos han mandado mensajes a raíz de declaraciones que hemos dado que somos malenquistas, que por eso nos corrieron, que qué queremos hacer aquí, que queremos vivir de los impuestos, qué sin ellos tienen, que ahora ya nos creemos gringos y queremos que nos lo merecemos todos. Infinidad de mensajes, también he recibido mensajes de apoyo, quiero aclararlo. Precisamente casi son de personas que ya han estado en Estados Unidos y saben lo que pasa, lo que es esta problemática. Pero la mayoría de la gente que no tiene idea de lo que pasa a uno allá desde que te vas, desde que arriesgas tu vida cruzando por el desierto, por el río o en una cajuela como fue en mi caso, no tienen idea de lo que es todo esto. Entonces se les hace fácil hablar y sí nos enfrentamos ante esta discriminación. Como dicen los políticos, dicen bienvenidos, pero desgraciadamente el pueblo dice todo lo contrario, porque también piensan que venimos a quitarles o trabajos o ayudas que deberían de ser para ellos. Y yo tengo los mensajes, en cualquier momento si quieres yo te los puedo hacer llegar, no son inventos, ahí están porque la gente los publica. Y es triste enfrentarse ante esa discriminación. Y como te digo, pues es por eso que nosotros en nuestro grupo deseamos permanecer unidos, porque de alguna manera nos sentimos protegidos entre nosotros mismos y comprendidos. Ya nos ha tocado, a mí ya me trataron de asaltar, a otro compañero ya lo asaltaron. Entonces, pues sí, es difícil todo lo que enfrenta uno aquí, Vicente. Pues te mando un abrazo Ana Laura, por favor hazme llegar esos mensajes y pues quedo en solidaridad con ustedes. Aquí tienen estos micrófonos, estas cámaras y ya sea aquí o allá, nos veremos muy pronto. En serio lo deseo de corazón y te respetamos y seguramente lo que voy a decir lo comparten muchas personas. Te extrañamos por acá en tu lucha y en tu labor que hacías en la comunidad. Ay, gracias. Y yo también ahorita, el hablar contigo y el estar escuchando los comerciales, la verdad trae a mi mente muchas memorias. Amo Chicago, amo a toda esa gente maravillosa que conocí allá en Centro Romero, en ARA, en Chicago, en Mujeres Latinas. Mi querida amiga María Ruiz de Un Nuevo Despertar, porque también apoyé mucho a mujeres que han pasado por violencia doméstica. A todas ellas en verdad los amo mucho, los quiero mucho y vamos a seguir luchando. Y pues también permíteme mandarle un saludo a mis hijitos, a mi querido Ángel y a mi niño Dani y a mi pareja Miguel, que allá están. Y pues por ellos hago todo esto y vamos a seguir luchando por ellos y por todas nuestras familias para que seamos escuchados aquí y allá. Muchas gracias, Vicente. Te mando un abrazo, Ana Laura, y quedamos en contacto. Así es, Vicente, muchas gracias.